La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 18 de noviembre del 2022, viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Memoria libre a la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, común de apóstoles. Salterio correspondiente al viernes de la primera semana. Ya en el siglo XII, se celebraba en la Basílica Vaticana de San Pedro y en la Basílica de San Pablo, en la Vía Ostiense, el aniversario de las respectivas dedicaciones, hechas por los dos santos papas, Silvestre y Ciricio, en el siglo IV. Esta conmemoración se extendió posteriormente a todo el rito romano. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Antífona del Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Higno Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. ¿A quién acudiremos cuando la fe va herida, sino a vosotros, testigos vigilantes, que anunciáis con palabra poderosa lo que era en el principio, lo que vieron de cerca vuestros ojos y lo que vuestras manos tocaron y palparon del verbo de la vida? Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. ¿En quién descansaremos la duda y la esperanza, sino en vosotros, cimientos de la iglesia, que habéis visto al Señor resucitado, y oísteis al Espíritu revelar por el fuego y la palabra el misterio de Cristo, que estaba oculto en Dios desde los siglos? Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Levantate, Señor, y ven en mi auxilio. Antífona del Salmo 34, primera estrofa. Súplica contra los perseguidores injustos. Pelea, Señor, contra los que me atacan. Guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la darga. Levántate y ven en mi auxilio. Dí a mi alma, yo soy tu victoria. Y yo me alegraré con el Señor, gozando de su victoria. Todo mi ser proclamará. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso, al pobre y humilde del explotador? Se presentaban testigos violentos. Me acusaban de cosas que ni sabía. Me pagaban mal por bien, dejándome desamparado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Juzga, Señor, y defiende mi causa. Tú que eres poderoso. Antífona del Salmo 34, segunda estrofa. Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de saco. Me mortificaba con ayunos, y desde dentro repetía mi oración. Como por un amigo, o por un hermano, andaba triste, cabizbajo y sombrío, como quien llora a su madre. Pero cuando yo tropecé, se alegraron, se juntaron contra mí, y me golpearon por sorpresa. Me laceraban sin cesar. Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juzga, Señor, y defiende mi causa. Tú que eres poderoso. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará, Señor. Antífona del Salmo 34, tercera estrofa. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? Señor, defiende mi vida de los que rugen, mi único bien de los leones. Y te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria a mis enemigos traidores. Que no hagan guiños a mi costa, los que me odian sin razón. Señor, tú lo has visto. No te calles. Señor, no te quedes a distancia. Despierta. Levántate, Dios mío. Señor mío, defiende mi causa. Que canten y se alegren los que desean mi victoria. Que repitan siempre. Grande es el Señor, los que desean la paz a tu siervo. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará, Señor. Hijo mío, conserva mis palabras. Guarda mis mandatos y vivirás. Primera lectura. Del libro de Zacarías, capítulos 12 y 13. La salvación en Jerusalén. Así dice el Señor. Aquel día me dispondré a aniquilar a los pueblos que invadan a Jerusalén. Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el Hijo único, y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto en Jerusalén, como el luto de Hadad Rimón en el valle de Meguido. Hará duelo el país, familia por familia. Aquel día se alumbrará un manantial a la dinastía de David y a los habitantes de Jerusalén contra pecados e impurezas. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, aniquilaré de la tierra los nombres de los ídolos, y no serán invocados. Y lo mismo haré con sus profetas, y el espíritu impuro lo aniquilaré. Si se pone uno a profetizar, le dirán el padre y la madre que lo engendraron. No quedarás vivo porque has anunciado mentiras en nombre del Señor. El padre y la madre que lo engendraron lo traspasarán porque pretendió ser profeta. Aquel día se avergonzarán los profetas de sus visiones y profecías, y no vestirán mantos peludos para engañar. Dirán, no soy profeta, sino labrador, desde mi juventud. La tierra es mi ocupación. Le dirán, ¿qué son esas heridas en tus brazos? Y él responderá, me hirieron en casa de mis amantes. Alza, te espada contra mi pastor, contra mi ayudante, oráculo del Señor. Hiere al pastor, que se dispersen las ovejas. Volveré mi mano contra las crías. En toda la tierra, oráculo del Señor, serán exterminados dos tercios, y quedará una tercera parte. Pasaré a fuego esa tercera parte. La purificaré como se purifica la plata. La depuraré como se acrisora el oro. Él invocará mi nombre, y yo le responderé. Yo diré, pueblo mío. Y él dirá, Señor, Dios mío. Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Álzate, espada, contra mi pastor, contra mi ayudante, oráculo del Señor. Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Lectura patrística De San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia Sermón número 82 En el natalicio de los apóstoles Pedro y Pablo Pedro y Pablo, dos vástagos plantados por Dios Vale mucho más a los ojos del Señor la vida de sus fieles, y ningún género de crueldad puede destruir la religión fundada en el misterio de la cruz de Cristo. Las persecuciones no son en detrimento, sino en provecho de la iglesia, Y el campo del Señor se viste siempre con una cosecha más rica Al nacer multiplicados los granos que caen uno a uno. Por esto, los millares de bienaventurados mártires Atestiguan cuán abundante es la prole en que se han multiplicado Estos dos insignes vástagos plantados por Dios Ya que aquellos, emulando los triunfos de los apóstoles Han rodeado nuestra ciudad por todos lados Con una multitud purpurada y rutilante Y la han coronado a manera de una diadema Formada por una hermosa variedad de piedras preciosas De esta protección, amadísimos hermanos Preparada por Dios para nosotros como un ejemplo de paciencia Y para fortalecer nuestra fe Hemos de alegrarnos siempre que celebramos La conmemoración de cualquiera de los santos Pero nuestra alegría ha de ser mayor aún Cuando se trata de conmemorar a estos padres Que destacan por encima de los demás Ya que la gracia de Dios los elevó Entre los miembros de la iglesia a tan alto lugar Que los puso como los dos ojos de aquel cuerpo Cuya cabeza es Cristo Respecto a sus méritos y virtudes Que exceden cuanto pueda decirse No debemos hacer distinción ni oposición alguna Ya que son iguales en la elección Semejantes en el trabajo Parecidos en la muerte Como nosotros mismos hemos experimentado Y han probado nuestros mayores Creemos y confiamos Que no ha de faltarnos la ayuda de las oraciones De nuestros particulares patronos Para obtener la misericordia de Dios En medio de las dificultades de esta vida Y así, cuanto más nos oprime el peso de nuestros pecados Tanto más levantarán nuestros ánimos Los méritos de los apóstoles Los santos apóstoles Que sirviendo a Cristo con ánimo ferviente Plantaron con su sangre a la iglesia Bebieron el cáliz del Señor Y se convirtieron en amigos de Dios Así como en la vida les unió un estrecho afecto Así también Ni en la muerte fueron separados Bebieron el cáliz del Señor Y se convirtieron en amigos de Dios Oremos Defiende a tu iglesia Señor Con la protección de los apóstoles Y pues ha recibido por ellos El primer anuncio del Evangelio Reciba también Por su intercesión Aumento de gracia Hasta el fin de los tiempos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios